La oveja negra, el barrio bajo, 2020 Que soy la oveja negra, dice la familia que nunca hago caso Que no me quiere ni la policía, que soy la oveja negra Dice la familia que nunca hago caso Que no me quiere ni la policía, que no me quiere ni la policía La neta madre, que le he fallado No crecí como querías tú, crecí con sangre de barrio Tengo cariño de la calle, me gusta andar en el desmadre De la vida loca, una amante, de la vida loca, una amante Le fallé a la familia, mi padre no quería que así fuera Ni modo, así en la vida se inclinó a ser rapera Me la paso borracho, mi familia no me quiere Siempre me miran gallo, no nací para sus vidas Con placerles, me cuajan los ritmos sin zumbar en bocinas Con Dios agradecido, por esta vida bendita Con Dios agradecido, por esta vida bendita El malo, el borracho, de todo me han tachado El escandaloso, así elegí mi vida Lo siento si contento no los tengo Lo siento si contento no los tengo Que soy la oveja negra, dice la familia Que nunca hago caso, que no me quieren ni la policía Que soy la oveja negra, dice la familia Que nunca hago caso, que no me quieren ni la policía Que soy la oveja negra, dice la familia Que nunca hago caso, que no me quieren ni la policía Que no me quiere ni la policía Yeah, yeah, yeah La oveja negra Jaja, barrio bajo